Esto fue el miércoles 17 de marzo. Aconteció una audiencia que nosotros venimos esperando desde fines del 2019. Tenemos que hablar así, hacia atrás. Pero para contextualizar un poco de dónde venimos en este último tiempo, tenemos que recordar que nosotros fuimos con un recurso extraordinario a la Corte Suprema de la Nación y en la Corte Suprema de la Nación nos dieron, digamos, después de que estuvo casi un año, nos dieron una respuesta favorable donde ellos ordenan que se reabra la causa, que se dé lugar a cuestiones de fondo. Lo estoy haciendo en forma muy sintética. Y tiene dos cosas que son muy importantes que hay que tener en cuenta. Una que marca la Corte es que es una causa compleja, que no es una causa simple. Y que la otra es que le pone, pongámosle rótulo, marfila la causa que es una causa de grave violación a los derechos humanos. Estas dos cosas que no son poco, que son mucho, y lo hablo más que nada a nivel jurídico, las características que tiene esto, esto hace caer totalmente los argumentos de que la causa prescriba en tiempos relativos, en tiempos necesarios o en tiempos de causas simples. Es decir, este argumento no existe más, ni para la defensa ni para nadie, ni para la fiscalía ni para los jueces. Porque así determinó la Corte Suprema de la Nación. El Tribunal Superior de Justicia, que recibe un año después esta orden, vamos a decir, de la Corte Suprema de la Nación, lo que hace es ponerle a la causa un cerquito, pavada de cerco, el que les voy a decir que pone, y se puede avanzar en la causa, pero solamente con lo que ya está establecido en la Fuente Alba II. Es decir, con los imputados que estaban en la Fuente Alba II. Con todo lo que dice la Corte, pero solamente eso. Es decir, que no entraba el exgobernador Jorge Sordich. Esto fue el cerquito que puso el Tribunal Superior de Justicia. Es decir, no, la limita, ordena a reabrir la causa, a investigar, pero nada más que con los que en aquel momento eran 15 imputados, que nosotros jefes policiales. Hoy son 14, pues el señor que era ministro de Seguridad en aquel momento, el señor Pascual era y falleció. Entonces, hoy son 14 imputados, de los cuales a mayor parte eran altos jefes policiales que estaban ordenando y ejecutando el operativo en Arroyito. Así que, en el marco de eso, esta audiencia, que les cuento que a nivel personal, ¿no? Lo virtual es muy difícil cuando uno está viendo las caras de los 14 imputados, de las defensas, y por ahí aparecemos el equipo de mis abogados que está compuesto por Marcelo Medrano y Ricardo Meldaña. Es decir, son un equipo que trabajan conjuntamente conmigo, ¿sí? Es decir, en esto, en la querella, ¿no? Después, lo que nos pasó es que, bueno, es así, en lo virtual aparecemos dos, por esto, o tres, o cuatro, porque por ahí, digamos, de los que son necesarios que estén, obligatorios para que estén en esa audiencia. Y, bueno, son muchos las caras de los otros. Eso a mí me pone en una situación muy difícil, ¿sí? Yo he estado, pero en las audiencias, acompañada por ustedes, por los compañeros, las compañeras, compañeres, todos han estado ahí. Y eso sí pesa en este momento en las audiencias virtuales, en contra, digamos, de las audiencias virtuales. En esta audiencia lo que se discutió fue, primero, si sí o si no quedaba imputado Matus. Matus era, en ese momento, estaba de civil, algunos recordarán las imágenes. Hizo determinados disparos hacia los autos de las compañeras, en Arroyito. Bueno, hubo toda una discusión, si Matus sí, Matus no. Y, bueno, finalmente se dejó a, digamos, a que el juez pudiera, digamos, definir la situación de Matus. Y también lo que pasó durante toda la audiencia es que, obviamente, toda la defensa volvió otra vez con los argumentos de que esta causa no era compleja, que no tenía ninguna, y que ya debía cerrarse, obviamente. siguieron con esos argumentos. Es decir, que a pesar de la orden que dio la Corte Suprema de la Justicia y a pesar de la orden que dio el Tribunal Superior de Justicia, la defensa siguió sosteniendo esos viejos argumentos que tuvimos durante todos estos años, que fueron muchos, muchos, muchos. La defensa lo que hizo fue argumentar todo lo que pasaba, todo, 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 las cosas, hasta la que se absolva Matus, citando al accionar de los fiscales, de lo que hizo el señor Velasco Copelo, de lo que hizo el señor Azar y de lo que hizo el señor Di Maggio. Sus argumentos para todo, para cerrar la causa, para que prescriba, para que, porque esta causa no tiene ninguna complejidad, está todo resuelto, no sé qué se espera de esto. Bueno, todos esos argumentos terribles, crueles, que provocan náuseas, así después de tantos años, los defensores argumentaban todas las cuestiones que les había, digamos, dado los fiscales, las letras que le dio los fiscales. Pero tuvimos una gran oportunidad en este momento, y es para destacar, primero el respeto con el que se ha referido el fiscal Maximiliano Deido Bey, que se ha referido ya desde la primera audiencia en forma muy, muy, pero muy respetuosa a la familia. Quiero destacarlo porque eso no pasó nunca, ¿sí? No hubo respeto por la familia. Y segundo, que bueno, hay como una pizca de voluntad, vamos a decirlo así, para que, digamos, en esta audiencia el fiscal estuvo a favor de pedir los cuatro meses de investigación, apertura, digamos, de la producción de pruebas y de, ¿cómo se dice?, de investigación. Nosotros pedíamos seis meses, ellos pedían cuatro, y la defensa pedía cinco días. Así era. Cosas terribles, ¿no? de la causa de este nivel, con el tiempo que lleva. Hablar ya mismo de cuatro meses es hablar de poco tiempo. Pero bueno, sabemos que nosotros, no es un trabajo que nosotros, digamos, no estamos esperando que suceda, sino que es un trabajo que ya venimos pensando hace mucho tiempo. Así que bueno, estamos a la expectativa de esto, de estos cuatro meses que vienen, que son re importantes. Nunca estuvimos en estos 14 años en esta instancia. Obviamente mi familia, mis hijas y yo, estamos con una expectativa inmensa de ver, primero, cómo va a seguir actuando la fiscalía con nosotros. Y, segundo, de cómo, digamos, llegamos a esta instancia para corroborar, digamos, las imputaciones, la prueba, la investigación de qué sucedió el 4 de abril del 2017, ¿no? ¿no?